Somos Liricistas, represento a nuestra gente, estamos acá terminando la revista para lanzarla, la gente Woodroady nos ayudó para sacar el primer número y Napo, a pasarlo bien. Estamos en la última a disfrutar ahora, acá está el trabajo, acá están los frutos, se ve bonita, gracias de nuevo a Woodroady, se viene la número 2, trajala, trajala, lo presento. Mujeres y grafitis deleitan la vista, las orejas viejas, déjaselas aliricistas, echando la pichama, manchamos tu alfombra roja, los versos no se dejan, se llenan todas las hojas, cuando la lluvia moja o el calor te calcina, derrima en tarima, derrima en tarima. Echando la pichama, manchamos tu alfombra roja, los versos no se dejan, se llenan todas las hojas, cuando la lluvia moja o el calor te calcina, derrima en tarima, derrima en tarima.